Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Experimentos Caseros Hoy vamos a hacer 3 nuevos Life Packs para sobrevivir cuando estés viviendo en el extranjero Seguro que llevas unos días buscando un vuelo barato para volver a casa en un puente o cualquier periodo de vacaciones Y finalmente te decides por comprarlo Pero que sorpresa, cuando descubres que el mismo vuelo que miraste ayer ha subido un montón de precio ¿Cómo es esto posible? Muchas compañías guardan las veces que has consultado un mismo vuelo y te lo suben de precio para que te des más prisa en comprarlo Un pequeño truco para evitar esto es abrir el navegador en modo incógnito, CTRL-SHIFT-N, y volver a buscar ese vuelo Al meterte en modo incógnito no sabrán quién eres y podrás comprarlo al precio original Y recuerda, para conseguir un vuelo barato internacional siempre lo mejor es evitar las temporadas altas y los fines de semana Y comprar el billete con la mayor antelación posible Seguramente pensarás que como en tu país no se come en ningún sitio, por lo que echarás de menos alguna comida típica cuando estés en tu nuevo país de residencia Dependiendo del lugar al que vayas, en las aduanas te pueden poner problemas, así que lo mejor es llevar el producto siempre al vacío y en la maleta facturada Si por ejemplo quieres llevarte un poquito de jamón serrano, tendrá que ser además deshuesado y en lonchas Recuerda que las salinas de bajo coste te suelen cobrar por las maletas que factures Así que si quieres viajar al extranjero y llevarte comida típica de tu país, ten en cuenta este dinero de más Por último, si se te acaba la comida que trajiste en la última visita que hiciste a tu país y no ningún amigo o familiar que venga a visitarte y traerte refuerzos Hay otras maneras de conseguir comida cañoras Por ejemplo, seguro que hay variedades de productos que te encantan y no encuentras por ningún lado, como las pipas Tijuana de Grefusa Pues es tan sencillo como meterte en la web tijuanaticosporelmundo.com y seguir los pasos Que sepáis que están enviando hasta mil lotes totalmente gratis Investiga las redes sociales de tus marcas favoritas y seguro que encuentras promociones para llevarte a la casa Estés donde estés, a precios asequibles Bueno y esperemos que os haya gustado y que os solucionen un poquito más la vida cuando estéis viviendo en el extranjero Porque la verdad cuando estás en otro país se echan muchísimo de menos los productos de tu tierra Y ya sabéis, dale a like, favoritos Síguenos en nuestras redes sociales, peru.com barra experimentoscaseros, twitter.com barra epscaseros e instagram.com barra epscaseros barra baja Y no te pierdas nada de lo que subimos Tampoco te olvides de seguirme en mi canal de Minecraft, MyDenCraft Y en nuestro otro canal para los más peques de la casa, epscaseroskids Y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima No, esto me lo canto 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 No, esto me lo canto